Enseñame a vivir sin ti Enseñame a vivir sin tu calor, tu pasión Transmítame la fuerza pa' poder sentir Los besos, las caricias que eran para mí Que un sueño ciega realidad Déjame sentir el fuego ardiente de tu piel Deja que mi cuerpo te dé todo Hasta enloquecer Entregarnos uno al otro sin temor Quisiera retener tu amor Quisiera retener tu amor Enseñame a vivir sin ti Enseñame a vivir sin tu calor, tu pasión Transmítame la fuerza pa' poder sentir Los besos, las caricias que eran para mí Que un sueño ciega realidad Déjame sentir el fuego ardiente de tu piel Deja que mi cuerpo te dé todo Deja que mi cuerpo te dé todo Quisiera retener tu amor Quisiera retener tu amor Música 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 Música